...a 500 soles. Doctora Peregrina Morgan Lora, presidente del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CINEACE. Patricia. Así es, con ella vamos a ver el tema sobre las acreditaciones, porque está reformándose un sistema que, hay que decirlo, no tenía todavía suficiente tiempo trabajando, que ha sido cuestionado, pero no solo cuestionado, sino que ha entrado en una nueva lógica a raíz de la creación del CINEDO. Entonces, ¿cuál es el espacio que deben tener las acreditaciones en el Perú en este nuevo esquema que se ha planteado? Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, es un placer estar con ustedes. Si realmente ahora se adelanta el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en ese contexto hay una primera etapa que es el licenciamiento, que está a cargo de la SUNEDO, la acreditación, que está a cargo del CINEACE, y luego hay otros dos componentes, que son la promoción de la calidad y los sistemas de información. Entonces, la acreditación es uno de los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Que entendemos es un proceso más completo ahora, ¿no? Sí, ahora hay una concepción más completa. Y creo que es muy importante porque el CINEACE, si bien se creó con la ley 28740 en el 2006, recién en el 2008 empezó a funcionar. Y durante ese periodo hemos tenido que hacer lo que le corresponde hacer ahora a la SUNEDO. O sea, ver los estándares básicos mínimos para que una entidad esté funcionando. Se ha acusado al CINEACE de regalar acreditaciones, de no haber tenido la rigurosidad. ¿Qué ha pasado? ¿O será más bien que de pronto los estándares o los indicadores para el valor han sido demasiados y han ido ajustando en el camino? Cuéntenos un poco qué ha pasado. Lo que sucede es bien interesante informar a la ciudadanía de esto. Las acreditaciones que se otorgan son a las carreras universitarias. Así es. Y puede haber una universidad que no tiene el prestigio de las más conocidas en el país, pero que tiene carreras que son muy buenas. Ellas han cumplido los estándares que son altos. Nosotros, como digo, hemos tenido los básicos y los estamos dejando a la SUNEDO, pero los altos, esas carreras que son criticadas, hay que tener en cuenta que tienen los requisitos para ser acreditadas. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de cuáles son esos indicadores de calidad altos que ustedes han estado evaluando? Exactamente, claro. Puedo decir, por ejemplo, que una carrera tiene que tener los docentes adecuados para las carreras que se dictan y deben tener los grados que son necesarios. O sea, no puede ser cualquier persona que se pueda estar haciendo la docencia académica. Tiene los requisitos. Y ahora la ley universitaria los ha precisado mejor. Entonces, deben tener publicaciones que estén consideradas en las bases de datos internacionales indexadas. O sea, no cualquier publicación. Claro, exigen mucho. Tienen que hacer investigación. Tienen que tener resultados de investigación. Tienen que tener egresados que se han insertado laboralmente en empleos adecuados a la formación que han recibido. Claro, de pronto el decir que se están regalando acreditaciones es un prejuicio porque se parga de no conocer la realidad de la carrera. O por lo menos, de acuerdo con los indicadores planteados, esas carreras sí cumplían. ¿No es cierto? Exactamente. Además de esto, la sociedad... Y cuando se ha sucedido esto del proyecto de ley que ha adelantado el Ministerio de Educación, la sociedad se ha pronunciado. Yo les he traído todos los pronunciamientos de todas las instituciones que se han pronunciado en contra de ese proyecto. Y lo que nos preocupa más es que hay tres leyes vigentes. La Ley General de Educación, que crea el CINEACE. La Ley del CINEACE, que es la 28.740, que lo arreglamenta. Y luego, también la Ley Universitaria, que le da continuidad. Pide su reorganización para darle continuidad. Son tres leyes vigentes. Lo demás son proyectos. Pero dice, hay un proyecto del Ejecutivo que más bien plantea un nuevo órgano, un Consejo Peruano de Acreditación. Lo que en la práctica, ustedes advierten, significaría la eliminación, la extinción del CINEACE. Lo cual va contra la Ley Universitaria. Porque la Ley Universitaria dice continuidad. Y tanto es así que le pide dar una resolución ministerial al Ministerio de Educación para señalar todas sus funciones, para darle continuidad. ¿Y qué quiere, en este proyecto de Ley del Ejecutivo, cuando se va a crear otro organismo, podríamos entender que en la creación de ese organismo hay una continuidad. Lo que pasa es que va a tener, nos encanta cambiar nombres, pero va a tener otro nombre, va a tener características más definidas. Finalmente, creo que la experiencia del CINEACE de estos años debería servir para ver qué funcionó, qué no funcionó, dónde hay que ajustar, dónde hay que más bien no preocuparse tanto, ¿no? Sucede que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que tiene el Perú es de los más avanzados. Siempre decimos que estamos a la saga de todo en educación. Pero en esto estamos avanzados y así lo reconocen los diversos países. Nos visitan de diversos lugares, de toda Centroamérica casi nos han visitado. La última visita fue de Honduras, la anterior de Panamá, luego de Guatemala, tratando de aprender de lo que estamos haciendo. Entonces, eso me parece que el país tiene que reconocerlo. No podemos hacer lo que hizo Argentina hace 40 años, que solamente acreditaba la educación universitaria. Nosotros tenemos que garantizar a la sociedad y el Estado es el garante del derecho a una educación de calidad. ¿Se necesita crear una nueva institución? ¿Por qué no mejoramos a las actuales en lugar de crear nuevas? Porque eso cuesta dinero. Justamente. Pregunto. ¿Cuesta plata? Por supuesto. Y el CINEACE, cuando empezó no tenía nada. Ahora tiene todo organizado, tiene personal. ¿Cuánto cuesta el CINEACE, doctora? El CINEACE, bueno, para decirle, tiene un presupuesto actual que le permite, incluso hemos adquirido un terreno para construir una sola sede, para poder concentrar todas las instituciones que dependen del CINEACE, que conforman el sistema. ¿Cuál es su presupuesto? Su presupuesto actual es de 46 millones. ¿46 millones? Sí. En el 2016 se le ha dado la misma cantidad. ¿Y en la universidad qué pide acreditación, paga? La universidad, en este momento, hemos evaluado al CINEACE, porque después de los siete años transcurridos no podemos seguir haciendo más de lo mismo, más aún cuando se ha creado el sistema de aseguramiento y la calidad, como les he explicado. Entonces, en este momento, hemos evaluado con consultores internacionales y nacionales todo lo que hemos hecho para mejorarlo. Estamos migrando a un nuevo modelo en que ya no tengamos los estándares básicos, porque serán de las UNEDO. Entonces, estamos hacia el nuevo modelo, un modelo mucho más pertinente. Me consta además que hay gente muy comprometida que ha estado trabajando en el CINEACE, más allá de que cualquier cosa es perfectible, por supuesto. Pero hay varias preguntas importantes. ¿Qué pasa con las universidades que hicieron su esfuerzo y se acreditaron de esta manera? Porque yo sé que para acreditarte las universidades trabajan duro, hacen que sus profesores se pongan al día con sus títulos, mejoran sus infraestructuras, empiezan a investigar para poder estar a la altura de lo que la acreditación requiere. No se le puede decir de la noche a la mañana la acreditación que te diga no sirve. Exactamente, porque además han invertido no solamente esfuerzo, sino tiempo, tiempo extra que no se les ha reconocido, que no tiene una remuneración, por ejemplo. Entonces, ese es un tema central. Por lo tanto, además, saben ustedes que la acreditación es temporal. Una vez que concluye, tres años, por ejemplo, tienen que volver a empezar el ciclo, el ciclo de autoevaluación, evaluación externa, hasta la acreditación, ¿no? Entonces, ahí se van a poder hacerlo con el nuevo modelo, que es de mayor exigencia. Y hay otro tema que también se mencionó en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, y lo repito porque la gran fortaleza del CINEACE es que reúne acreditación y certificación de competencias. Es decir, las universidades dan el título, pero cuando un profesional sale y está ahí ejerciendo, un médico, por ejemplo, han pasado diez años, el servicio que ofrece tiene que garantizarse que sea de calidad. Absolutamente. Entonces, se le tiene que evaluar en el desempeño. El colegio médico, que es el que evalúa el desempeño en coordinación con el CINEACE, ha montado todo un centro de evaluación del desempeño con la última tecnología. Ha invertido enormes recursos y ellos son los que evalúan a los médicos para saber si están con las competencias que requieren para poder ejercer. Y no solamente es importante porque va a ser útil para la persona, para el médico, sino porque las competencias que se certifican permiten retroalimentar los currículum de las universidades, en este caso de medicina, y actualizarla de acuerdo a las competencias que se requieren en el momento actual. ¿Cuál es el nivel? Por eso es que las dos cosas, no solamente la acreditación, sino también la certificación de competencias, tiene que permanecer en el CINEACE. Y por eso el colegio médico tiene un pronunciamiento que no admite pasar a otro sector, a un sector que no tiene la misma posibilidad de rechazarla. ¿Se lleva usted mal con alguien de las altas esferas del gobierno, doctor? Yo no diría que me llevo mal. Me hubiera gustado tener acceso a la alta dirección para dialogar sobre estos temas. No se entiende mucho esta manía que tenemos de crear instituciones paralelas. Y no creo que debemos pensar en las personas tampoco, ¿no? Bueno, pero las personas siempre son, las doctoras son importantes. No tiene sentido que se cree la SUNEDU y no hayan consultado con ustedes. Eso es una cosa, eso es muy raro. Exactamente. Y con veces, francamente, muy raro. Ya está sospechoso, diría yo. La verdad que sí. ¿Sospecha usted de alguien que no le tiene buena fe? Yo no quiero sospechar, no quiero hacer juicios. Es un tema de persona. Claro, yo creo que es eso, ¿no? Lo que sí creo que la sociedad tiene que ser consultada, ¿no? Y sobre todo, no puede hacerse proyectos, en este caso, que debió evaluarse el CINEACE y el grupo de trabajo no lo evaluó y elaboró un proyecto sin partir de una evaluación. Lo cual no es serio, no es académico. Sobre todo porque en ese tipo de cosas no solo hay gente que pierde su trabajo o que se ningunea su labor, sino que se trabaja el doble. Por supuesto. Y somos Estado y no podemos estar Estado contra Estado. Doctora Pellegrina Morgan, gracias. A ustedes, por ser tan... Muy buena idea. Y quiero que me permita hacer un homenaje a Lili Caballero de Cueto, una gran educadora, un modelo de maestra. Y nuestro pésame a Alonso Cueto, Santiago Cueto y a sus hijos, ¿no? Esposa de un gran educador, Carlos Cueto también. Y tres hijos, ustedes los han nombrado, todos ellos, muy valiosos. Lo sentimos muchísimo. Alonso, un gran saludo desde aquí. 8 con 48, nos hemos obligado un poquito, volvemos enseguida y más en esta edición de Ampliación de Noticias. Entra en su noticia.